esta es la bomba de ariete hidráulico más pequeña del mundo no utiliza energía eléctrica sino que utiliza energía cinética del agua que ingresa al equipo en este vídeo vamos a ver su construcción desde cero y algunas pruebas de funcionamiento soy Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo si las bombas y la hidráulica son temas de tu interés te invito a suscribirte a mi canal comencemos estos son los materiales que vamos a utilizar 3 jeringuillas de 5 mililitros 2 jeringuillas de 10 mililitros una esfera de rodamiento o rulimán una botella plástica de esto era de una salsa china una botella plástica pequeña que no se corra a donde te corras ya está aquí tengo un gancho esto también puede ser un perno que debe tener una rosca bastante larga esto tiene un diámetro de un cuarto de pulgada aproximadamente vamos a utilizar la parte roscada y también anillos o arandelas planas para este perno aquí ya tengo lista de las jeringuillas de 10 solo vamos a usar la parte exterior no los émbolos y de las de 5 vamos a dejar dos émbolos y una camisa o la parte exterior esto es lo que vamos a utilizar para hacer la bomba ahora el primer paso es hacer la válvula check con la válvula check vamos a usar una jeringuilla y la vamos a cortar por aquí y en la parte interna voy a sacar esta donde se inserta la aguja esta parte donde se inserta la aguja lo vamos a quitar para poder ampliar el diámetro para poder tener mejor paso de agua por aquí y así es como queda la parte de la válvula check ahora con un émbolo de los de 5 mililitros lo vamos a retirar y nos quedamos solamente con esta parte lo que vamos a hacer es quitar esta esta punta de manera de que queda abierto y sólo aprovechar el filo del del caucho entonces aquí tenemos que cortar con mucho cuidado vamos a utilizar esta parte y lo vamos a insertar nuevamente en esta camisa de de la válvula con la ayuda de él del vástago que nos sobró ahora si es cuando viene la esfera de rodamiento tiene que quedar de tal manera que selle con la ayuda del caucho del émbolo selle es decir aquí estamos formando una válvula check ahora voy a realizar una perforación aquí que sería la salida del fluido del agua bombeada y ahí está la perforación ahora vamos a ensamblar la válvula metemos la el ruliman y lo que vamos a hacer con la botella es sellar en esta parte vamos a sellar y eso lo vamos a hacer con la ayuda de la pistola de silicón y ahí ya tenemos listo nuestra válvula check de descarga y el tanque de aire el tanque acumulador ahora vamos a construir la válvula de impulsión y para eso vamos a utilizar la jeringuilla de 5 mililitros y un émbolo con todo y su vástago también nuestro perno pero no que teníamos lo que vamos a hacer primero es cortar este perno aproximadamente 5 centímetros lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí roscado justamente por aquí lo vamos a cortar y vamos a aprovechar solamente la varilla roscada en esta parte vamos a dejar aproximadamente dos centímetros y medio casi tres aquí esto es lo que va vamos a dejar en la válvula aquí en esta parte este disco o este anillo que está aquí también lo vamos a rebajar un poco lo vamos a a cortar no el externo donde va el émbolo sino este anillo interior ahora lo que vamos a hacer con el perno es insertarlo aquí y pegarlo para lo cual hay que cortar estas aletas dejar prácticamente sin centro para poder insertar este perno para pegarlo voy a usar pegamento instantáneo para ayudar un poco a a pegar podemos añadir el el carbonato de sodio que ayuda a soldar esto vemos que esté alineado que no tengan ningún tipo de desalineación vamos a dejar secando esto para el asiento de la válvula vamos a utilizar la parte externa de la jeringuilla de 5 mililitros y vamos a utilizar este borde este va a ser el asiento de la válvula y después vamos a cortar por aquí aproximadamente al cuerpo de la válvula pero lo que tenemos que cuidar es que este borde no se nos daña y lo que vamos a hacer aquí es dejar el tubo sin sin esto vamos vamos a retirar completamente pero sin dañar el borde interior ya que va a ser el que va a funcionar como sello con el émbolo este es el cuerpo de la válvula lo que no tenemos que dañar lo que tenemos que cuidar es no dañar el asiento de la válvula lo que tenemos que conseguir es de que esta parte ingrese en la jeringuilla de 10 mililitros esta parte tiene que poder ingresar pero no tenemos que dañar este borde ahora aproximadamente a dos centímetros hay que hacer perforaciones alrededor de la circunferencia de el cuerpo de la válvula ahora el vástago al vástago le ponemos el émbolo en esta parte y revisamos cuál es la la altura que tenemos en la válvula nosotros tenemos que cortar la válvula aproximadamente aquí a esta altura para que nosotros podamos hacer la regulación de la carrera de la válvula entonces aproximadamente a esta altura será el corte que necesitamos hacer aquí con esto ya tenemos finalizado la válvula de impulsión ahora procedemos al ensamble para el cuerpo del ariete vamos a utilizar estas dos piezas de las jeringas de 10 mililitros esto va a ser el cuerpo lo que vamos a hacer aquí primeramente es acoplarlas a 90 grados y ¡Gracias! Ahora tenemos que pegar el cuerpo de la bomba. Vamos a hacer la misma técnica de pegamento instantáneo y bicarbonato de sodio. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la válvula check, la que es de bombeo, con la perforación de la descarga de este lado. Y aquí ya está la bomba terminada, casi terminada. Ya está incorporada la válvula de impulsión, la misma que tiene su carrera. Esta carrera puede ser regulable. Podemos bajar esta tuerca hasta dejarla casi cerrada. Con una carrera mínima y también incrementar la carrera. La prolongación del vástago va a servir para añadir peso, ya sea anillos o más tuercas. Y eso va a estar relacionado a la altura que nosotros tengamos el agua. Y aquí ya tenemos la instalación, he terminado de calibrar esta válvula. He dado esta apertura aproximadamente 8 milímetros, 7 tal vez, con todas estas tuercas. Acá el tanque de alimentación y la descarga a un nivel más alto, aquí. Entonces pongamos a trabajar la bomba y veamos qué tal funciona. Ya pusimos agua. Ahora para activar la bomba solo tenemos que aplastar aquí el botón. La válvula, ¿qué es? Las veces de un botón. Y la bomba comienza a trabajar. Podemos ver que el agua llega a un nivel superior al nivel del agua que está la fuente o el tanque. Ahora vamos a veuar. ¡Gracias!